Bienvenidos a la meditación guiada de hoy. Hoy nos vamos a centrar en la técnica del espejo de la mente. Esta técnica sirve para enmarcar nuestros problemas y se utiliza para resolver proyectos concretos. Mediante el espejo de la mente visualizamos situaciones definidas que requieren actividades o cambios. Nos permitirá influenciarnos a nosotros mismos o a terceras personas y producir efectos favorables sobre otras situaciones, siempre mediante este espejo interno. Esta técnica te puede ser muy útil en todos los aspectos de la vida y debes utilizarla de manera positiva. Este espejo forma parte de nuestra programación y nos suministra un mecanismo sencillo y fácil para solucionar problemas. Ahora vamos a comenzar. Toma una posición cómoda para ti y cierra los ojos. Comienza a respirar lenta y pausadamente. Toma ahora una respiración profunda y al exhalar mentalmente repite y visualiza el número tres tres veces. Toma otra respiración profunda y al exhalar mentalmente repite y visualiza el número dos tres veces. tres veces. Toma otra respiración profunda y al exhalar mentalmente repite y visualiza el número uno tres veces. Toma otra respiración profunda y al exhalar mentalmente repite y visualiza el número uno tres veces. Te encuentras ahora mucho más relajado y en calma que antes. Continúa respirando lenta y tranquilamente. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Tu mente y tu cuerpo se relajan. Concéntrate en la respiración y en cómo entra y sale el aire en tu cuerpo. Ahora sí, según estás, quiero que en tu pantalla mental dibujes un espejo grande. Ese espejo está rodeado de un marco azul oscuro. En ese espejo proyectarás el problema, ya sea cosa, persona o escena. y harás un buen estudio y análisis de la situación. Concéntrate en el problema. Visualízalo. Visualízalo dentro del espejo. Mira el espejo con un marco azul oscuro y dentro de él se encuentra tu problema. Analízalo. Enhorita. ¿… Enhorita. Continúa respirando lenta y pausadamente. Céntrate en ese espejo de marco azul oscuro. Mira dentro de él cuál es el problema que quieres resolver. Analiza las causas que lo han provocado y compréndele. Visualiza tu problema dentro de tu espejo mental de marco azul oscuro. No podrás resolverlo si no comprendes bien cuál es el problema que te preocupa. Mientras lo visualizas, mantén tu respiración lenta y pausada. Amén. Amén. Gracias por ver el video Gracias por ver el video La imagen o imágenes del problema que hay reflejados en ese espejo Ahora vas a coger el espejo Y lo moverás hacia el lado izquierdo de tu pantalla mental Al moverlo, el marco azul oscuro del espejo cambiará a un color blanco brillante Ahora céntrate en ese espejo de marco blanco En él comenzarás a proyectar la imagen del problema ya resuelto Con las personas, situaciones o hechos para que esto ocurra Visualízalo de la manera más detallada posible Siempre manteniendo tu respiración lenta y pausadamente ¡Gracias! 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 Has visto y tienes claro cuál es la solución De ahora en adelante, cada vez que pienses en este proyecto Lo visualizarás ya resuelto en el espejo con marco blanco Y obtendrás los resultados que deseas Dentro de un momento voy a contar del 1 al 5 A la cuenta del 5 abrirás tus ojos muy lentamente Te encontrarás descansada Completamente relajada Con la certeza absoluta de que tu proyecto está resuelto Obteniendo los resultados deseados 1 2 Saliendo poco a poco 3 4 Y 5 Abre tus ojos lentamente Te sientes bien descansada Bien relajada Con la certeza absoluta De que has resuelto tu problema Y obtendrás los resultados deseados Así es y así será ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!